¡Gracias! 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 La tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y adoremosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y adoremosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Al rey que viene, al Señor que se acerca, ven y adoremosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Amén. 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 ¡Canys! Alabanza de los buenos. Dar gracias al Señor con la cigara. Toca del suelo el arco de diez muertas. Cantale un cántico nuevo. Acompañando nuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Que la palabra de Cristo haya derecho y su misericordia llena a la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento de su boca sus ejércitos. El ser reto en las aguas, la vidas. En el depósito del océano. Lleva al Señor la tierra entera. Tiermen ante los habitantes del orbe. El Señor deshace los planes de las naciones. Cruza los proyectos de los pueblos. Que la palabra del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de la pregredad. Dichosa gracia un cuyo Dios es el Señor. El pueblo que se escogió como heredad. El Señor deshace los cielos. El Señor deshace los cielos. Se pica en todos los hombres. El Señor deshace los cielos. El pueblo que se escogió como heredad. 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 Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Amén. 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 Faldrá un renuevo del tronco de Jesús. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por que ha visitado y bendivido a su pueblo, justificándonos una fuerza de salvación en la casa de la Cristo Cierro. Señor, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos soñan. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Amén. 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 Venga a tu reino, Señor. ¿Todos? Venga a tu reino, Señor. Concédenos, Señor, dar aquel fruto que pide la conversión para que podamos recibir tu reino que se acerca. Venga a tu reino, Señor. Prepara, Señor, en nuestros corazones un camino para tu palabra que ha de venir. Así tu gloria se manifestará al mundo por medio de nosotros. Venga a tu reino, Señor. Baja los montes y las colinas de nuestro orgullo y levanta los valles de nuestros desánimos y de nuestras cobardías. Venga a tu reino, Señor. Amén. Destruye los muros del odio que dividen a las naciones y allana los caminos de la concordia entre los hombres. Venga a tu reino, Señor. El Señor se acerca para salvarnos. Por eso nos atrevemos a pedir la venida de su reino, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y concédenos tu ayuda en las tribulaciones para que, reanimados por la venida de tu Hijo, que ya se acerca, no volvamos a caer más en nuestras antiguas faltas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Madre del Redentor Grite en la Unidad del Espíritu Santo, desalibrar al pueblo que propiesa y se quiere levantar. Anfeble del Espíritu Santo, desalibrar al pueblo que propiesa y se quiere levantar. Goza y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Ven el deseado a todos los pueblos, y se llenará la gloria a la paz del Señor. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Queremos dar tus sueños, sabremos que vendrás, ven, ven, Señor Jesús. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y libertad. Los hombres de mi pueblo esperan que tú vengas. Ese amado horizonte es por donde caminar, ven, ven, Señor Jesús. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y libertad. Ven, vas por los que luchan por una tierra nueva. Ven, vas por los que cantan justicia y hermandad. Ven, ven, Señor Jesús. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y libertad. Ven, Dios. Ven, Dios, ven, Señor Jesús. Ven, Padre, ven, Señor Jesús. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad Los hombres de mi pueblo esperan que tú vengas Que se abra el horizonte por donde caminar Ven, ven, Señor Jesús Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Señor Jesús que viene a salvarnos, esté con todos ustedes Muy buenos días a todos, hermanos, bienvenidos a este encuentro con María Santísima de Guadalupe Y a través de ella con Jesús, especialmente en este adviento que nos prepara a su bendita llegada Y en este cuarto día del Dos Avario, nos preside el Padre Arturo Barranco Quien, mandado por el Señor Cardenal, representa a la segunda vicaría Que su obispo auxiliar, pues ahora es el encargado de la diócesis de Veracruz Entonces, bienvenido Padre Arturo Barranco Aquí estoy Bienvenido Él es el encargado de la pastoral, de la arquidiócesis Es el que alienta junto con el obispo la evangelización dinámica de esta gran curva Y también es párroco, porque atiende escritorio, pero atiende también comunidades concretas Que es Nuestra Señora del Socorro en la cuarta vicaría Bienvenido junto con los sacerdotes que lo acompañan de la segunda y algunos feligreses Y también acá hay bastantes feligreses de la segunda Porque están en territorio de la segunda Y son los hermanos de la Salle que tienen un centro educativo muy importante No solamente a nivel de la Ciudad de México, sino del país Están celebrando los 300 años de la Pascua de San Juan Bautista de la Salle Quien se esmeró en atender a los niños y a los jóvenes Muchos de ellos en la calle, para darles formación cristiana Y de los conocimientos de aquella época Ellos pues son los herederos de este espíritu de San Juan Bautista Y especialmente atendiendo a los jóvenes en la universidad, en los colegios menores Hoy no es fácil evangelizar entre la juventud Pero es todo un desafío y una oportunidad Un nuevo lenguaje, nuevo testimonio, nuevos signos Una cultura evangélica que dialogue con las demás ciencias Con las demás artes Para ser hombres Que ayuden al país a salir adelante Pero con ese sello de Cristo Jesús Felicidades hermanos de la Salle Que los acompañan también unos sacerdotes Mínimo unos seis Reconozco, pues disculpen que no nombre a todos Pero a Walter Ritter Desde Diaco no lo conozco O sea que ya tiene unos añitos Y al Padre Juan Castillo Y otros más que aquí están presentes Ayudan en el aspecto sacramental y valores evangélicos Sean pues todos bienvenidos a este encuentro Con María Que ella nos llevará seguramente a Cristo el Salvador Felicidades y bienvenido Padre Muchas gracias Con esta efusiva bienvenida Y poniendo delante de Dios Mediante la mediación de la Virgen María Todas nuestras peticiones y oraciones Nos disponemos para celebrar nuestra Eucaristía Y para celebrarla dignamente Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Arrepentidos decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y emisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Amén Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros 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 nuestras súplicas y concede a quienes están en aflicción el auxilio de tu amor para que, consolados por la presencia de tu Hijo que ya viene, no nos manche algún contagio del antiguo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo. Justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era trasera. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará el desvalido del pobre y salvará la vida al desechado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. 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 con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con los Espíritus. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. San Lucas, perdón. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, ¡Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven! Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermanos, hermanas, hemos iniciado el mes de diciembre con grandes expectativas. Hemos iniciado el tiempo del Adviento. Hemos iniciado también, desde la perspectiva social, civil, la esperanza de algo diferente, de un cambio en el modo de ser país, de ser ciudad, de ser ciudadanos, incluso de cómo manifestar nuestra fe en medio de tantas situaciones que cada vez son más complicadas. Hemos iniciado también este dosavario, en donde providencialmente María de Guadalupe nuevamente se hace presente en medio de nosotros para ayudarnos, para mostrarnos el camino, para mostrarnos ese camino de humildad y sencillez que necesitamos para que se nos sean reveladas las cosas que Jesús quiere que nosotros vivamos, que nosotros conozcamos, que nosotros profundicemos. Hemos iniciado con muchas expectativas, y no se trata simplemente de hablar de algún proceso político o de alguna promesa de campaña. Estamos hablando de una necesidad urgente. ¿Quién de nosotros no quiere otro país? ¿Quién de nosotros no quiere otro rostro de la Iglesia? Más evangélico, más fresco, más como nos lo va presentando el Papa Francisco. Hoy somos testigos de esta acción de Dios, de una acción que pasa de manera casi imperceptible, discreta, porque así es Dios, pero que nos ayuda profundamente a que nosotros podamos poner atención, podamos estar más vigilantes. Un tiempo en el que nosotros necesitamos pensar que Dios siempre se acerca a nosotros para que las cosas cambien, sean diferentes, para que tengamos una realidad como la presenta el profeta Isaías, en donde el orden de las cosas vuelven a su cauce natural, en donde la cercanía y la convivencia, incluso se da entre aquellas circunstancias o situaciones que a veces parecen reconciliables, imposiblemente reconciliables. Es, hermanos, hermanas, el día de hoy que ponemos atención a cómo Isaías nos presenta la promesa de Dios, sintetizada en el don divino por excelencia, el Espíritu de Dios. Y es importante, hermanos, hermanas, que hoy descubramos ese protagonismo del Espíritu de Dios en medio de la Iglesia, en medio de la sociedad, en medio de todos los ámbitos en donde Dios se revela. El Papa Francisco, en el capítulo 2, de una exhortación que nos regala sobre la santidad, nos habla de dos enemigos sutiles de la santidad y nos pone frente a nosotros dos retos grandes, no caer en esas dos trampas, no caer en esas dos situaciones. Una de ellas es pensar que podemos salvarnos, podemos gozar de la salvación, de la liberación, solamente a base de conocimientos, solamente a base de irnos llenando de ideas y más ideas y prescindir de la caridad. El Papa Francisco dice, no, no podemos solamente con las ideas, tiene que ser con la caridad. Y otra de las trampas, otro de esos enemigos sutiles de la santidad, es pensar que nuestra vida cristiana va a tener plenitud solamente por querer, por la voluntad humana, prescindiendo de la gracia de Dios, prescindiendo de la acción de Dios. Diríamos, a veces pensamos, pensamos que el Espíritu Santo simplemente está presente en algunas circunstancias, pero hoy, más que nunca lo necesitamos para conocer ese plan de Dios, para conocer hasta dónde nos quiere comprometidos en el amor, en medio de su misterio. Y también, ¿qué tanto le dejamos actuar a ese Espíritu Santo? Hoy, nosotros tenemos que hacer, de veras, un gran esfuerzo. Muchas cosas pueden cambiar por nuestra voluntad, por nuestro deseo, por nuestra fe, por nuestra vocación y gran intención de ser testigos, de ser discípulos misioneros, de poder lograr con nuestro testimonio convencer a otros, no solamente con las palabras. El Padre Carlos, cuando hacía la presentación, decía, bendito Dios, que hoy tenemos la presencia de jóvenes, jóvenes universitarios. Y añadía, ¿por qué es tan difícil ahora anunciarles a los jóvenes? ¿Por qué ahora es tan difícil poder acercarlos? Y precisamente, es ahí donde tenemos esa invitación, que nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, nuestra gozosa proclamación de la fe, sea lo que atraiga, sea lo que convenza. Y no sólo a los jóvenes, sino a todos, sino a cada uno de aquellos que están cerca de nosotros. Para ello, hermanos, hermanas, también, tenemos que dirigirnos a Santa María de Guadalupe, como una madre que acompaña las decisiones de vida a los discípulos de las nuevas generaciones. Como sabemos, no hace poco ha terminado el sínodo de los obispos, en donde pudimos ver cómo la iglesia, en algunos miembros, realizaron este sínodo, realizaron esta reflexión profunda, en donde la fe, el discernimiento vocacional y los jóvenes se ponen al centro de la vida de nuestra iglesia y de las grandes tareas que realizar. El sínodo dice, reconoce la dedicación de muchos padres y educadores que están profundamente comprometidos con la transmisión de valores, a pesar de las dificultades del contexto cultural. en diferentes regiones, el papel de los ancianos y la reverencia hacia los antepasados son una piedra angular de la educación y contribuyen en gran medida a la formación de la identidad personal, incluso la familia extendida, que en algunas culturas es la familia en sentido estricto, desempeña un papel importante. Sin embargo, algunos jóvenes sienten que las tradiciones familiares son opresivas y huyen bajo la presión de una cultura globalizada que a veces los deja sin puntos de referencia. El documento final continúa. Los documentos se proyectan los jóvenes se proyectan hacia el futuro y enfrentan la vida con energía y dinamismo, pero también están tentados a concentrarse en el uso del presente y a veces tienden a prestar poca atención a la memoria del pasado del que provienen, especialmente los muchos regalos que les transmiten sus padres, abuelos y el trasfondo cultural de la sociedad en la que viven. Ayudar a los jóvenes a descubrir la riqueza del pasado, recordarlos y usarlos para sus elecciones y posibilidades. Es un verdadero acto de amor hacia ellos en vista de su crecimiento y las elecciones que deben hacer junto con las relaciones intergeneracionales. no deben olvidarse las relaciones entre pares, la experiencia del grupo es un gran recurso para compartir la fe y para la ayuda mutua en el testimonio. Los jóvenes son capaces de guiar a otros jóvenes y de vivir un verdadero apostolado entre sus amigos. Es María de Guadalupe quien ahora nos ayuda y nos bendice. El Episcopado Mexicano ha dado también a conocer un plan global de pastoral que tiene muy en cuenta los 500 años que celebraremos en el 2031 y también el jubileo de la redención. Es María de Guadalupe quien nace en medio de nosotros ahora también como la gran portadora de un evangelio que a través de la cultura a través del diálogo cercano a través del lenguaje fresco dinámico para acercarnos a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Sea ella quien en toda nuestra iglesia también arquidiocesana nos enseñe somos depositarios de esta gran tarea a realizar a realizar que ella nos enseña la evangelización de las culturas y que sea ella la que ponga en nuestro camino como arquidiócesis también en un replantamiento pastoral pues todo aquello que necesitamos retomar necesitamos rehacer en nuestro proceso evangelizador y concluyo simplemente pidiéndoles que pongamos en manos de Dios a don Carlos Briseño Art también nos decían al principio él ha sido ahora nombrado obispo en Veracruz y pues el trabajo que realizó todo su ministerio episcopal en la segunda vicaría pues sea una grande ofrenda a Dios junto con todos sus sacerdotes junto con todos los laicos comprometidos pues que María la madre de la misericordia nos ayude a vivir la buena nueva buscando que el evangelio toque nuestro corazón así sea nos ponemos de pie oremos hermanos hermanas a nuestro Salvador que está cerca y pidamos que escuchen nuestras oraciones y se manifieste a todos los hombres unámonos a cada petición diciendo ven Señor Jesús por la iglesia para que la venida de Cristo sea siempre el único fundamento de su esperanza oremos ven Señor Jesús por todos los hombres para que Santa María Virgen honor del pueblo de Israel y comienzo de la iglesia sea para todos fuente de aquella salvación que arranca de Abraham y que por la iglesia se extiende a todos los pueblos oremos ven Señor Jesús por los que sufren para que experimenten en este tiempo de adviento que Dios viene en su ayuda oremos ven Señor Jesús por todos nosotros para que nos inflamemos en el deseo de la venida de Cristo y podamos gozar de su esplendor cuando retorne al final de los tiempos oremos ven Señor Jesús por nuestros hermanos peregrinos de la Universidad La Salle Condesa de la Ciudad de México oremos ven Señor Jesús acoge Padre misericordioso las súplicas de tu pueblo que espera anhelante la venida de tu Hijo que contigo vive reina por los siglos de los siglos amén que alabamos Señor que alabamos que alabamos Señor voces limpias voces prechas voces puras hoy te canto Te alabamos Te alabamos Señor Te alabamos Te alabamos Señor Manos limpias, manos frescas Manos puras, hoy te sirven Te alabamos Te alabamos Señor Te alabamos Te alabamos Señor Almas limpias, almas frescas Almas puras, hoy te adoran Te alabamos Te alabamos Señor Voces biblias, voces frescas Voces puras, hoy te canto Te alabamos Te alabamos, Señor Te alabamos, te alabamos, Señor. Manos limpias, manos puestas, manos puras, no hay que sirven. Te alabamos, te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas. Y puesto que no tenemos méritos en qué apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro, Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Dios, quien, al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra, de tu gloria. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco nuestro arzobispo Carlos Sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles San Juan Diego San Juan Bautista de la Salle Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Nos damos fraternalmente Un saludo de paz Gracias Pasa contigo Pasa contigo Orderos de Dios Odeo de Dios Que pitas del pecado del mundo Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, por su nombre de Dios. Amén. 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 Amén.